Música Música Tuya, me capita El pase es excelente Es el control El roll Se viene la espiral de derrotas Es que lo estoy viendo Que no hay espiral de derrotas, hombre Que me salgo, Toni Si, si, si Yo me entro ya, tío Tu espérate Espérate que se está viendo cabreo en HD Eh, venga Venga, venga ya, hombre Cora Es el golazo Es piral de derrotas, es piral de derrotas Es piral de derrotas Ojalá meter mis palas, pero es piral de derrotas Te cago en la puta Venga, venga, venga Venga, venga, venga Toma Toma, en la puta boca Ahí está, toma, párate eso Porque va adentro, eh, que lo sepa Toma Buena, buena Tira 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 Es que, es que era un caso Es que era un caso Es que era un caso Un caso Un caso Mira la espiral de derrotas ¿Estás viendo la espiral? ¿Estás viendo la espiral? ¿No habéis llegado? Voy a ver tu cadáver Espiral de derrotas, Tony Espiral de derrotas, yo te lo digo Si le dices un toque ahí, esa es Porque ya lo hago así Hago Virgencita que estás aquí presente Esa es Toma, acentro Madre, mira que lo ha parado ¿Estás tú? A ver, vámonos Esa está centrada Sí, sí, ahí está Ok, ok, la espiral de derrotas se está alejando La espiral de derrotas se está alejando La espiral de derrotas se está alejando Esto ha sido fortuna de derrotas Creí que he querido que ese señor se atragase muy fuerte Hostia, a ver Dios mío O sea, la cantada es pequeña, eh ¿No es bueno? Pues, no es bueno Ya, ¿vote? Uf. ¿Vamos? ¿Vale? Ah, ¿vote? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Es que me cago en mi suerte, tío Es que me cago en mi suerte Me cago en su suerte, tío Oh, qué asco, tío Qué bien jugado, qué bien jugado Qué alas, Parguela Qué coño hablas, Parguela Sí, soy malísimo Parguela, encerra a la elección por tu culpa, Parguela Tú estrella, tú lo que quieres es gilipollas Exacto